¿Está bien? Me voy con Alofoque y voy a estar en el número uno. Vamos a aportar que el show de Alofoque no llega al final. Dylaine se va con Alofoque y le dice la verdad en la cara a Carlos Durán. Hoy fui s*** de productora porque no se produjo nada. No está bien. Si tú opinas eso, yo no voy a estar en un sitio donde no me valoran. Excelente. Yo me voy a estar en el número uno. Ay, cabrón. 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 Dylaine, pero es que tienes media hora diciendo una cosa. Está bien, me voy postelos fatales. Ampe por el número uno. Qué vaina es esta. Ella no lo entiende. O sea, por más que yo le... Ella no abre la cabeza y entiende lo que yo le quiero comunicar, que ella es la número uno de este país, no lo entiende. Yo quiero que sea la número uno del mundo y no lo va a hacer con esa mentalidad. Entonces, yo prefiero que sea aleje una persona así. Pueden ir a 50 brujos y el show de Carlos Durán siempre va hasta arriba. No me importa ese número uno, o número cinco, o número diez. y ahora ya lo digo, manden ustedes todos sus brujos, mandenlo para acá nadie puede con Dios, pueden ponerme en fila a todos esos azarosos ladrones que se hacen llamar brujos, que son unos estafadores todos y que me manden lo que les gana, que prendan todos los muñecos del diablo Dios no puede competir por nada, porque no hay competencia para Dios ¿me entiendes? y este canal lo tiene Dios agarrado y lo sabemos, no me ha dado cuenta en 10 años yo hablo con una de Carmen, cuando es Carmen yo hablo con ella ella no estoy tratando de pasar a la información, yo voy a hacer respirar dije que quiere responder a los foques, cuando yo he frenado a alguien ¿tú crees que a mí me importa? que no vayas allá papá Dios me enseña quién está y quién no está dile si quiere responder a los foques, dale, responder a los foques ¿y qué es? yo no soy como él mismo, que él pone exclusividad y mañana le firmo lo que quiera ella no va a cobrar ya más de lo que cobra, no hay forma no va a conseguir el sonido de lo que cobra aquí tampoco, no hay forma ella lo que vaya allá, se va a ver copia de nosotros en dos años está aquí otra vez en dos, en tres meses en tres meses vamos a aportar que el show de los foques no llegue a fin de año que va a llegar a fin de año, yo estoy empezando el año ¿cómo va a llegar? a mitad ¿y dónde tú crees que el foques la va a meter a ella? en el show de los foques, a copiarse de lo que ella armó porque Dylen es responsable de gran parte del crecimiento que tuvo el show ella va a ir allá a tratar de copiar lo que estamos haciendo y cuando yo esté en febrero ella va a estar en febrero ella me dice y vaya para allá ella dijo eso porquillo, pero ella no se va a dar cuando veo este vídeo me surgen varias preguntas ¿por qué Carlos Duran no se da cuenta de que tiene dos cámaras una apuntándolo a él y otra apuntando a los chicos? ¿por qué Carlos Duran no se da cuenta de que es una broma a pesar de que le han hecho la misma broma una y otra vez pero de diferente forma? todo esto y más se responden en este vídeo donde expongo la verdad de todos los vídeos de Carlos Duran